Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que México buscará que los tres socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sean ganadores. El mandatario mexicano dijo que se buscará que la renegociación sea para beneficio, proyección, crecimiento, desarrollo y competitividad de América del Norte. El secretario estadounidense de Estado, Rex Tillerson, aseguró que su país y México han identificado nuevas estrategias para atacar el modelo de negocios de los cárteles de las drogas, luego del encuentro de alto nivel con su contraparte mexicana, Luis Videgaray. La Comisión Ambiental de la Megalópolis reportó que continúa la mala calidad del aire, por lo que este viernes 19 de mayo se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental por ozono, contaminante que alcanzó 164 puntos en la delegación Álvaro Obregón. Un auto que se estrelló este 18 de mayo alrededor del mediodía contra peatones en la concurrida intersección de Times Square, en Nueva York, causó la muerte de una persona y heridas a otras 19, confirmó el Departamento de Bomberos. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad aumentar el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día en 25 puntos base, a un nivel de 6.75%, su sexta alza consecutiva ante la trayectoria al alza de la inflación. El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu asombró a Canes con el estreno de Carne y Arena, una experiencia de realidad virtual en la frontera sur de Estados Unidos que permite una inmersión y tomar conciencia de la tragedia de los inmigrantes. Toluca y Chivas empatan el partido de ida de la semifinal del torneo de clausura de la Liga MX. El partido de vuelta de la semifinal del torneo de clausura de la Liga MX se llevará a cabo el próximo domingo 21 de mayo en el estadio OmniLife de Guadalajara.